Hoy brindo por los que están y son como hermanos y brindo También por los que a mi me traicionaron hoy brindo No mas porque se me pegó la gan Porque estamos ahora pero quien sabe mañana Todos de pie quiero brindar por los que ya no están Aquellos que mirándonos del cielo nos cuidarán En especial a mi madre que ya me da la fortaleza Por mis amigos que se fueron al suelo tiró cerveza Llegando con mis carnales recordando los viejos tiempos Navegando en el pasado de cuando nos conocimos Mirándonos al espejo somos un poco mas viejos Sabidurías con heridas en el alma aprendimos Del mismo infierno salimos a la mala nos curtimos Eso nos hizo mas fuerte gracias a Dios coincidimos Solo brindemos de gusto porque se nos pegó la gana Por el amor que en el camino se cruzo curando el alma Porque disfruto la vida pero quien sabe mañana Al pasado lo reprimo lo malo nadie lo extraña Esto es así brindando por la vida me la paso Gastando mi tiempo odiando para mi no tiene caso Y brindo por los que están y son como hermanos Y brindo también por los que a mi me traicionaron Y brindo no mas porque se me pegó la gana Porque estamos ahora pero quien sabe mañana Y brindo por mis seres que están en el cielo Y brindo tal vez solo lo haga por consuelo Y brindo no mas porque se me pegó la gana Porque estamos ahora pero quien sabe mañana Y en altas y bajas viví todo lo que me toca Se vive también se sufre cuando la experiencia es poca Pero aprendí también que el karma nunca se equivoca Y perdóname Dios mío también por mi vida loca Y un abrazo en el ocaso y un consuelo en tu regazo Caminando paso a paso con mis triunfos y fracasos Porque cuando seas leal cabrones no existe reemplazo Digo por esos amigos que resultaron tan falsos Saludos pa mi hermano que me cuida desde el cielo Porque me acuerdo de ti pero tu hijo es mi consuelo Y aunque a veces caigo pero siempre retomo el vuelo Y ahora me tienes aquí sigo luchando por mis sueños Vamos sirveme otra copa quiero brindar por la vida Que esta es otra su salud para sentir que no es mentira Que el tiempo lo borra todo y también cura las heridas Y que también de gusto puedo ahogarme en la bebida Y brindo por los que están y son como hermanos Y brindo también por los que a mi me traicionaron Y brindo no más porque se me pegó la gana Porque estamos ahora pero quien sabe mañana Y brindo por mis seres que están en el cielo Y brindo tal vez solo lo haga por consuelo Y brindo no más porque se me pegó la gana Porque estamos ahora pero quien sabe mañana Hoy brindo por todo eso que dejé en el ayer Hoy brindo por amor aunque no me vaya bien Hoy brindo por mis logros y también por mis caídas Hoy brindo de dolor me lastiman mis heridas Hoy brindo por mi Dios porque el me dio la vida Hoy brindo por mis homicidos de abajo y los de arriba Le pido a mi señor que siempre me los bendiga Al rato los alcanzo pa' seguir tirando clica Brindemos por nosotros y por nuestra amistad Brindemos por heridas que quedaron ya atrás Brindemos por los locos que nos tiran mucho hate Sigan chupando reata pues aquí sigo de pie Hoy brindo por mi flaca mi señor y mi maría Que no me desampare ni de noche ni de día Hoy brindo por ustedes por ser parte de mi vida Levanten bien su facho y que Dios me los bendiga Hoy brindo por los que están y son como hermanos Y brindo también por los que a mi me traicionaron Hoy brindo no más porque se me pegó la gana Porque estamos ahora pero quien sabe mañana Hoy brindo por mis seres que están en el cielo Hoy brindo tal vez solo lo haga por consuelo Hoy brindo no más porque se me pegó la gana Porque estamos ahora pero quien sabe mañana